El artículo que está publicado en las dos orillas llamó a esta Corte Suprema de Justicia la Corte de los Milagros. Desde luego que un entendido en literatura que ya son tan pocos a la altura de nuestro tiempo recordará la obra singular de don Ramón del Valle en clan que se llama así, La Corte de los Milagros. Lo digo antes de que se me haga la acusación de robarme el nombre de una obra o de una circunstancia tomada a la ligera de la obra magnífica, extraordinaria, estupenda de Ramón del Valle en clan, el marqués de Bradomín. Pues bueno, esta Corte es la Corte de los Milagros, lo decía. ¿Y por qué es la Corte de los Milagros? Muy sencillo. La Corte estuvo tratando de elegir magistrados de esa misma Corte. Ella los elige de las listas que le pasa el Consejo Superior de la Judicatura, que dicho sea al paso y de una vez, es una organización absolutamente politizada que directa o indirectamente viene de la política. Es decir, del Congreso de la República, es decir, de la entidad más desprestigiada que hay en Colombia. Y ahí viene la justicia y queremos tener una justicia limpia y una justicia imparcial y una justicia prestigiosa con tan triste origen. Por eso, cuando tuvimos el honor de presentar un proyecto de ley de reforma a la administración de justicia, lo primero que hicimos fue liberarla precisamente del yugo de la política. Hacer una justicia como debe ser, una justicia para administrarla, para administrar la justicia y no para aprovecharse de ella en beneficio político o de cualquier otro orden. La Corte de los Milagros. ¿Por qué la Corte no elegía magistrados? Pues no elegía magistrados porque nunca los candidatos tuvieron los votos necesarios para ser elegidos. Porque de acuerdo al reglamento de la propia Corte, se necesitaba para ello, y se necesitan, se siguen necesitando, las dos terceras partes de los miembros de la corporación. Que como son 23, necesitaban 16 votos y nadie nunca obtuvo 16 votos. Y los magistrados se fueron yendo uno por uno. Algunos por vencimiento de sus periodos, que están constitucionalmente previstos, periodos que son personales. Y los otros porque pasaban de magistrados a ser investigados por la justicia por el famoso cartel de la toga. Es decir, porque eran los pícaros. Por una razón o por otra, se fue desintegrando la Corte y la Corte no encontraba cómo llegar a esa cota de los 16 miembros para elegir magistrados. Por ninguna parte. Nunca nadie tuvo 16 votos. Pues la Corte se fue contrayendo y contrayendo hasta que llegó precisamente a ese número fatídico de 16 personas. Necesitaba 16 votos. Es decir, manifestación unánime para tomar una decisión importante. Porque según el reglamento, regía y sigue rigiendo para la Corte el principio de la mayoría absoluta de las dos terceras partes. No era posible. Y no fue posible. Y repitieron votaciones una y otra vez. Llegaron al milagro de elegir Fiscal General de la Nación, a quien hoy ostenta esa condición, con los 16 votos. Antes, en algunas vueltas, había llegado a 14 votos y no le alcanzaba porque se necesitaban 16. Eso estaba claro. Pues de los 16 se fue uno de los magistrados. De hecho, sea el paso, uno de los magistrados más eminentes, más juiciosos, más juristas, de los que componen la Corte. Que los hay varios, por fortuna. Desgraciadamente no logran conformar una mayoría. Porque la mayoría ha ido quedando en manos de los aprovechadores del Poder Judicial para sus apetitos personales. Pues bien, llegó la hora de partida del magistrado Ariel Salazar, a quien presionaron, y presionaron de qué manera, para que contribuyera a conformar una unanimidad que permitiera la elección de presidente, vicepresidente de las Cortes, que no lo tienen hoy, seguramente lo eligen hoy, no importa ya, lo eligen de cualquier manera y con cualquier mayoría, eso no tiene significación. Y la elección de los magistrados que llenaran las vacantes de los que se habían ido o por vencimiento del periodo o para atender los reclamos de la justicia porque vendían las sentencias por dinero. Entonces, ¿qué pasó? Se fue el magistrado y quedaron 15. ¿Qué sucedía? Que la Corte no podía tomar ninguna decisión. La Corte misma se neutralizó. La Corte dejó de ser fecunda, dejó de producir. No podía manifestarse porque nunca podía llegar a la mayoría de 16, que son las dos terceras partes de 23. Cualquiera puede hacer la cuenta porque no había 16 magistrados. Pero, oh sorpresa, oh milagro. La Corte de los Milagros, con 15, sí pudo hacer lo que no lograba hacer con 16. Ese es un milagro. Un milagro de la matemática, de la matemática pura. ¿Y cómo lo consiguió? No, es que se dieron cuenta estos juristas que por años habían interpretado indebidamente el reglamento. Y que las dos terceras partes, la mayoría calificada, no son una mayoría calificada, sino que realmente ellos se referían a una mayoría relativa. Dos terceras partes de los que estuvieran ahí sentados, cualquiera que fuera su número. Eso es contrario. La Constitución habla en muchas ocasiones de las mayorías de las dos terceras partes que se necesitan para muchos actos del Congreso de la República. Dos terceras partes de los miembros del Congreso. Así se ha interpretado siempre. Lo mismo en votaciones del Senado que en votaciones de la Cámara. Eso no tiene duda ninguna. La Constitución lo dice, lo repite, insiste en eso. Los muchachos que estudian Derecho en primer año de Derecho ya saben la diferencia entre una mayoría relativa y una mayoría absoluta. Y ese es un principio elemental y básico. Ah no, tan vivos, tan astutos, tan inteligentes estos magistrados de la Corte que encontraron, que siempre estuvieron equivocados, que nunca entendieron bien lo de las dos terceras partes, que lo de la mayoría absoluta es una mayoría relativa, es un cuento. Y que basta con las dos terceras partes de ellos, cualquiera que sea su número, para elegir magistrados, para elegir fiscal, para elegir presidente o vicepresidente de la Corte y para cambiarse el reglamento, que seguramente lo van a cambiar ahora, ya que descubrieron, oh descubrimiento portentoso, que la mayoría absoluta es una mayoría relativa. Válganos Dios, válganos Dios, estos señores es lo que desprestigia a las cortes en Colombia. Movimientos como este, milagros de esta naturaleza, es lo que lleva a los colombianos a no confiar en la administración de justicia. Más del 80% de los colombianos no le tienen confianza a la administración de justicia. No creen en ella, creen que estamos en manos de unos mercaderes de las sentencias y no de unos juristas que de verdad lo sean. Y eso es una tragedia para el país, que falle el Congreso y que el Congreso se encuentre en malas manos y que la gente le dé de golpes desde la opinión, desde su santuario de la opinión pública al Congreso. Bueno, ahí vamos con el Congreso y a elegir otro que sea mejor, que la gente crea mucho o poco en el presidente de la república, una desventura que no crea en el presidente. Pero hay presidentes desprestigiados, han logrado terminar su periodo, pero cortes desprestigiadas, cortes que no lo sean de veras, cortes de los milagros como estas que tenemos. Porque la Corte Constitucional no es mucho mejor. La Corte Constitucional se ha rendido a quien la nombró, es decir, a quien designó los candidatos y a quien intrigó en el Parlamento para que nombraran a unos sujetos de un pobrísima condición jurídica, de elementales condiciones, como magistrados, como magistrados de la Corte Constitucional. Inclusive, algunos, como nos lo dijo el doctor Nilsson Pinilla, de muy bajos principios morales, como el actual presidente de la Corte Constitucional. Señores, las Cortes de los Milagros. Esta Corte Constitucional, la de los Milagros, es posible que diga esta semana que bien podemos proceder a matar a los niños por nacer, porque no hay problema. Y no hay problema porque es progresista, progresismo puro, matar a los niños por nacer. Y eso lo va a decir la Corte Constitucional con toda seguridad, por instigación o por proposición o por ponencia que presente el magistrado Linares. Uno de esos magistrados que llegaron a esa condición, no se explica a uno cómo, ni por dónde, ni de qué manera. Ah, es que eran los candidatos de Santos, de Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos sigue siendo el dueño del Poder Judicial en Colombia. Y lo hace ver cuando estuvo en la Corte defendiendo un parecer sobre uno de los temas en que la Corte tiene obstruido todo el desarrollo de la nación. Se fue a almorzar con sus amigotes y no tuvo empacho, no tuvo vergüenza. ¿A quién se le ocurre que una persona que está implicada en un tema judicial salga a almorzar con los magistrados? Que los invite, que salga de convite con ellos. En la Corte de los Milagros eso es posible. Tenemos dos Cortes de los Milagros. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. ¿En cuál creer? Por supuesto que en ninguna. La Corte Suprema de Justicia, si le quedaba algún rastro de prestigio y de respetabilidad, lo acaba de tirar por la borda con esta interpretación grotesca de una mayoría absoluta que convirtió en la más relativa de todas las mayorías. Porque con 15, los 15, tan ilustrados y tan inteligentes, sí fueron capaces de encontrar lo que nunca habían encontrado cuando eran 16 y 17 y 18 y 19. Siempre pensaron que necesitaban 16 votos. Pero, ¡oh! ¡Iluminación del Altísimo! El Espíritu Santo vino en lenguas de fuego sobre la comunidad y les hizo ver que los 16 no se necesitan, que bastan las dos terceras partes de cualquier número que haya ahí. Y por eso, de una vez, eligieron siete magistrados. Entre ellos, por lo menos uno que es enemigo feroz del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que hicieron. ¿Cuántos otros enemigos tiene Uribe Vélez? ¿Cuántos amigos el señor Maya Villazón? ¿Cuántos amigos la actual ministra de Justicia que intriga con Maya Villazón para todos estos efectos? Es lo que veremos y les contaremos a ustedes en los próximos días. Por ahora, nos basta con decir que lo que tenemos es la corte de los milagros. Escuchaba en el editorial del doctor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!